El día sábado aproximadamente a la hora 23.35 recibimos un llamado del Centro Comando Unificado de que una persona se había arrojado al vacío en el paso del bote que era el puente y la laguna de la lavandera. Bueno, inmediatamente se concurre al lugar con la dotación. La dotación presente en el lugar se puede corroborar y comprobar de que allí se encontraban en el interior del cauce del río Tacuarembó Chico dos personas, una del sexo masculino y la otra del sexo femenino, las dos ambas imposibilitadas de salir por sus propios medios del propio cauce. Gonzalo, nos imaginamos que fue un trabajo difícil tomando en cuenta que el arroyo estaba crecido por las lluvias de las últimas horas y también porque se verifica muchas ramas de árboles, mucha maleza en lo que es la zona. Sí, el cauce estaba bastante alto debido a las abundantes lluvias que se habían precipitado en la semana. Pero bueno, en el lugar que estaba, estaba de fácil acceso y bueno, con todas las medidas de seguridad correspondientes se puede ingresar al agua. Estamos hablando igual que habían temperaturas prácticamente que bajo cero, en el momento no las corroboré, pero al otro día heló, o sea que habían prácticamente temperaturas bajo cero y bueno, el ingreso se ingresó mediante el empleo de una cuerda como seguridad y el chaleco salvavidas. Inclusive no hubo tiempo para la utilización de lo que son los trajes de no pleno porque debido a la situación había que ingresar sí o sí para asegurar la integridad física de las víctimas que allí se encontraban. Bien, ¿y cómo encontraron la escena? ¿El muchacho que se arrojó para tratar de rescatar al adolescente la estaba sosteniendo? ¿Cómo fue el tema? Positivo, una vez que se arrojó, que la persona que se tira al vacío desde el puente, en realidad la parte de investigación de esa parte no la tenemos, pero por averiguaciones que hicimos inmediatamente ese muchacho totalmente ajeno, o sea, con ningún vínculo con la persona que se había arrojado, se arroja al río para tratar de asegurar de que no se la lleve la corriente y bueno, evitar un mal mayor. La verdad que es admirable y de destacar lo que hizo esa persona, que bueno, evitó de que pasara a mayores, ¿no? Bien, ahora los jóvenes se están recuperando con principio de hipotermia, ¿fue el primer diagnóstico? Diagnóstico primario de hipotermia, ambos. Y bueno, hoy vamos a hacerle el seguimiento para ver cómo va la evolución, pero esperemos que bien. Bien, y cambiando de tema en este fin de semana, ¿cómo se desarrolló la actividad? Porque estamos ya viviendo temperaturas propias del invierno. Bien, tuvimos tres salidas, las tres digo por ducto de chimenea, pero no fueron de gran índole.